¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que bozal! ¡Ya estamos aquí otra vez! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Pues ya estamos aquí otra vez. Y hoy tenemos aquí... una estaca, una rama, de una cebuche, comido por las cabras. Vamos a utilizar la técnica del bidon más eco bolsa negra. Entonces la iba a plantar. Primero tengo que seleccionar a ver lo que me interesa, lo que no me interesa. Tiene por aquí mucha madera muerta. Esto es con miedo a las cabras, de comerse la misma corteza. Tiene muchos líquenes. Me interesa interesante esta forma de aquí. Su madera muerta natural. Y porque está mojada, está metida en agua con aminoácido. Entonces, no se aprecia bien, pero está craquelando la corteza. Está craquelada por aquí. Tiene muchos botones ya. Se ve que es vieja. Era de la cebuche. No era muy alto. Pero corté estas ramas. Y vamos a sacar una estaquilla de, a ver si sale, porque al ser tan viejo y tener tan poca, mejor tan poca fuerza o demasiado vigor, pues va a pecar a la hora de, pero no se ve muy vieja. Se ve que puede enraizar fácilmente. Hay que mirar también que cuando bajamos algo, que no tenga verruga del olivo, ni nada. Yo he estado mirándolo meticulosamente antes de cortar la rama, porque si tiene verruga, no la cortéis, no llevéis nada para vuestra casa infectada, porque es muy difícil de tratar, lo demás tiene su tratamiento, pero es costoso y mejor empezar con algo sano. A ver, no vamos a empezar con algo enfermo. Pues, analizando primero la rama, lo que me interesa es esto, pero no sé si la voy a poner así en cascada. Lo primero es cortar esta doble salida que tenemos aquí, porque si estuviera, siquiera una línea esta con esta, no, pero esta cruza y la otra por detrás, así. Entonces lo primero que voy a cortar es aquí. Voy a cortar este trozo, este trozo si puedo sacar alguna estaca más, si me interesa, pues la enraizo también. Esta parte, aquí se ve una de las muertes que no es nueva, escha ni nada, a ver, que tiene un labio ya criado, fuerte, potente. Por aquí todavía hay que descortezarle más, porque el labio lo tiene muy bien criado, es natural, y hay que quitarle más la corteza que esté sobre la parte de la muerta. Lo vamos a hacer primero es cortar esta rama. Esta parte se podría utilizar incluso cortándola por ahí. Vamos a poner aquí con un pequeño mami. Lo vamos a dejar, lo vamos a analizar después. Vamos a dejar. Vamos a poner esta. Ponemos esto, incluso así. Voy a cortar un poquito más largo. Si queremos que brote por aquí o por aquí, no se cortará nunca, a ver, siempre se deja largo. Y ya por donde brote, pues ya decidiremos. A ver, si solamente brota por aquí, pues pinzando, puede que echar brote por aquí chupones, y si sale un chupón por aquí, podemos cambiar. Y ya, siempre dejarlo un poquito largo. Esta rama que nace aquí, interna, no me gusta. Corto. 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 Vamos a cortar un poquito largo. Esta muerta por aquí. más que tiene venido por aquí, pues lo vamos a desayunar este error, vamos a dejar madera muerta yo lo digo, no tiene por qué ser grandes estacas tiesas, que vemos muchas estacas tiesas muchos árboles muy grandes, pero no tienen movimiento puede decir que tenemos un árbol grande, pero lo importante es que tenga movimiento y que tenga algo de chispa esas estacas vamos a apurar mucho estamos a la bandeta ahora, vamos a traer un pequeñito como así en el cascada si en el cascada podemos cortar por aquí mientras la zapalte vamos a ver, voy a echar la maceta lo hacemos aquí obviamente sería una maceta mucho más chica vamos a aprovecharlo así y aprovechamos todo este tronco porque así no nos quedamos un poco de tronco lo vamos a cortar por aquí aquí también tiene movimiento muy bonito lo vamos a cortar por aquí por aquí lo vamos a cortar 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 Obviamente, para las ramas finas ya tenemos que quitar todas, las hojas todas. Podemos hacer dos cosas, o ponerla vertical, o ponerla en la cascada, con las macetas cortas de harta. Tenemos finito por arriba, esto es por madera muerta. Tiene una vera de madera muerta. La salida es perfecta, más arcada. Aquí tenemos otro maceta, que es muy más alta. Vamos a ponerla de lado y ya después lo inclinaremos. Lo importante es que esta maceta se lleva mucho sustrato de manera grande ahora de momento. Lo plantamos así. Y ya después le iremos cambiando la forma, o enraíces en el tobón. Lo importante es que enraíces. Entonces lo que vamos a hacer ahora es anclarla a la maceta. Vamos a anclar por la parte de la maceta. Vamos a anclar, aquí con un tornillo. Bueno, hemos preparado aquí un atornillador, pero esta está pensando un poco. Tenemos la maceta, esta del otro día, que hay que buscar utilidad. Y así no estaría mal en esta maceta. Hay que cortar la base plana, porque por aquí es por donde viene la vena viva. Entonces por aquí, esta parte, sería casi todo de madera muerta. Esta parte de aquí, todo esto. Entonces este corte, tengo que hacer yo, más derecho. Vamos a intentarlo con esto, sin tener que poner a la sierra. Vamos a ver, esta es realmente dura. Ahora vamos a darle una base. Más clara. Vamos a poner así. Si me gusta más, con la madera muerta hacia el frente. Es un pequeño mundín. Pequeñito. Es un pequeño mundín. Lo que vamos a llencar. Lo que vamos a hacer. Es un pequeño mundín. Vamos a poner eso. Vamos a poner ahí. Ahora mi apagmita, darme un poco de otra. Y ya está. 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 Y ponemos la salida así. Va a representar un ritmo que como estamos envejecidos, tiene toda esa madera muerta ahí, ese labio tan grueso ahí. Hechos ya. Después, pues, limpiaremos más la vena viva, más adelante, cuando ya está el árbol más afianzado, más agarrado. Lo que vamos a hacer aquí es a tornillarlo. Ahora, pero a tornillarlo aquí. Tornillarlo. Aminoácidos, en el primer riego, ya lo metemos en bolsa. No voy a echar ni funicida ni nada de eso, ¿vale? Podríamos echarle funicida de cobre en la inmersión o dentro o vendría mal. Y ahora, pues, tenerle una temperatura que sea, como estamos fuera, a dos grados, tres grados. Como soy yo aquí en la habitación esta, que esté en una temperatura de unos veintitantos grados y tenerlo aquí dentro. Ya después, cuando vaya brotando y demás, y pasa un mes o dos meses, pues mira, ya fuera, están subiendo las temperaturas y ya lo sacaría directamente fuera. Esa es la diferencia, ya se la destaca por este tiempo, o incluso en marzo, que viene todavía mejor. Si tarda un mes y lo sacamos en abril o mayo, están tirando las oleas a tope, incluso mejor que ahora. Un problema de, por ejemplo, como el de cascada, lo saqué, lo metí en bolsa en octubre o noviembre. Tiene brote, lo tengo ahí fuera, bajo invernadero, bajo un plástico. Ya lo tengo fuera, pero va más lento, obviamente, que si tuviera su clima. Bueno, pues, ha brotado y va bien. Lo que pasa es que eso era una cosa que pasa de momento y entonces no lo podemos elegir. De esta manera si la he podido haber elegido yo cortarla otro día. Lo que pasa es que si la veo hoy y no la corto, el próximo día se me olvida y ya no la corto, ¿sabes? Entonces puede pasar también. Hay que ir otra vez y ya no la ves o no la puedes apreciar en este momento. O ya tiene mucho verde y no la puedes cortar la rama. De todas estas salidas están madera muerta. Esto es llato de madera muerta. Todo esto. Pues nada, vamos a la arandela, una arandelita. Bueno, hemos cambiado de idea. No le vamos a poner la arandela. Vamos a poner, corta una tablita. Y le vamos a poner una tablita aquí así. Es que no está pero bajo el agujero, pero tampoco le vamos a poner más en el centro. Aunque ya después le cambiaremos la posición de planta. Y amarraremos la tablita con alambre normal. Vamos a poner una tablita en vacuna. Para estar en la superficie, no ni no le das raíces ninguna. es que tiene que ir bien enclar solamente tenemos que amarrar ahora y amarrar la tablita pero antes de amarrarla y amarrarla pues vamos a ponerle unas poquitas de hormona así me queda en todo el labio, todo el corte aparte del clone evita la entrada de... abajo no le pongo nada yo le ponía pasta y le ponía cosas y espaladas se cae y al final estirarla no hace función ninguna ni nada no pasa nada porque no le ponga cortes superiores ahora mismo que tienes este pero esto no importa que retire sabía de aquí porque esta parte va a ir de madera muerta así que podemos poner un poco de carbón para que entre... no entre hongos por ahí y demás ahora vamos a poner el colón un poquito más alto toda esta parte la función del bidón y la bolsa es que no se escape la humedad no se escape la humedad, tenga oscuridad como si estuviera enterrado para poder ver el vídeo del bidón mágico donde lo explico pero quería mostrarlo a ustedes con una taca esto es una rama una simple rama se puede hacer de varios calibres pero a mi me ha gustado esta tampoco tengo espacio para tantos árboles tan grandes también hay que encontrar la grande que sea vieja y que tenga forma bonita porque vieja hay muchas pero se les pesa un resto de un palo y no tienen... esto me refleja a mi como es como se dice el maltrato de la naturaleza ahora no caigo en la palabra lo vamos a alambrar mientras... me acuerdo de la palabra esto ya no me hace falta esta coladora tampoco esto tampoco la gubia un poco un momento ni el taladro ni la maceta vamos a montar las chicas como theyen lo vamos a hacer tambien reminente la forma con la tarifas por aquí bueno se encendieron se encendieron el Y ya está listo. 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 yo no lo vendo, también me dijo que lo probara, y yo lo he probado y va bastante bien, sobre todo los aceleradores y el de primavera, el de otoño es que tengo también el lombrico otoño que me va muy bien, y en algunos plantones he probado este y también va bien, vamos a ver muy similar o parecido, estos son un poquito más altos en fósforo y potasio, que más o menos traen lo que es el fosfito potasico, podríamos sustituir el fosfito potasico con estos abonos de otoño, que no traen nitrógeno y traen una elevada cantidad más de fósforo con potasio, traen un 23, un 30, más o menos asimilable y son biológicos, son orocánicos, venga pues nada, feliz año a todos y nada más, ya a regarlo, ya estoy tardando mucho y hasta el siguiente vídeo, chao. Si te invitas a mi canal, si te invitas a mi comentario, dale a like y si te invitas a la que falta aquí, te voy a salir, ¿verdad?